El cuarto se quedó lleno de ti, de tu fracasía Tan fuerte que tu imagen percibí, en la distancia Cuando le hizo eco a tu suspiro, las sábanas guardaron tus tejidos El espejo burló y me devolvía, tu imagen de amorosa me decía Eres mi amor La sombra vio tu suave caminar, al dirigirte A la puerta del baño penetrar y sonreírme La luz de tu sonrisa me decía Las cosas que mi mente ya sabía El sonido del agua por tu cuerpo Me quito confirmar, como hago cierto, que eras mi amor Las cámparas del cuarto al quedar ciega Te hicieron compañía a tu bebé Las cortinas cubrieron para el mundo Aquel dulce vestido de tu conciencia La mesita cargada con tus copas El teléfono y timbre y me veré Recitando poemas sin estrofas Se hicieron nuestros conflictes silencios Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Hola Michael Sabiendo por la forma en que te amo Vamos a cantar algo Borrarte los fantasmas del pasado La vida te repite cada instante Se quiere todo mundo por delante Cuando 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 ¡Gracias!